Pero el arte pasa por otro sitio. Arco es una de las más reconocidas ferias de arte en el mundo, y es una de las muchas que pasan por los distintos pabellones de IFEMA, la exitosa sede de las ferias madrileñas, líder nacional indiscutible, y cuya relevancia en el mundo del negocio es de tal magnitud que repercute de modo muy rentable sobre todos los sectores, especialmente el turístico. Madrid cuenta con una gran oferta de plazas hotel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.